Un deporte que para nosotros es sinónimo de salud y un deporte que queremos seguir cuidando y potenciando en la Comunidad de Madrid. Sabemos que el deporte es el mejor aliado contra la obesidad, contra el sedentarismo y también nos hace más fuertes contra esta enfermedad, contra el COVID. Por eso no queremos cerrar los gimnasios, queremos todo lo contrario, que sigan abiertos, que sigan comportándose como hasta ahora, manteniendo todas las medidas de higiene y de seguridad, porque están demostrando que son lugares seguros. De hecho, según estudios nacionales e internacionales, los gimnasios tienen una probabilidad de producir contagios inferior al 0,3%, lo cual demuestra que son lugares totalmente seguros y, por lo tanto, tienen todo nuestro apoyo como Gobierno regional para que sigan abiertos y para que sigan ofreciendo sus servicios a todos los mariles.